Perú, prepárate para la gran cruzada de sanidad y milagros con el profeta Dr. David Aguar desde Kenia, África. Viernes 21 y sábado 22 de septiembre, Gran Conferencia de 9 a 4 de la tarde. Y el domingo 23 de septiembre, la gran cruzada desde el mediodía. En el Estadio Municipal, José Carlos Mariátegui, San Juan de Lurigancho. ¿Y tú, crees en los milagros? ¡Gracias!